Hola amigas y amigos, me presento, soy Tommy, este es mi primer video. Iniciaré mostrando como hice mi logotipo, pero antes hay que saber del por qué un logotipo. Concepto, el logotipo se define como un símbolo formado por imágenes o letras para identificar una empresa, marca, institución o sociedad y las cosas que tienen relación con ellas. Bien, ahora que sabes el por qué estoy creando mi logotipo, mi marca, ser identificado, como dije, iniciaré mostrando como hice mi logotipo. Bueno, empezaremos a dibujar en una hoja bond tamaño carta. Clic sujetador de documento, compás con lápiz, en las puntas debe estar parejo para poder realizar el círculo. Retiramos el lápiz del compás. Para poder dibujar los continentes. Utilizaremos marcador negro para repintar las líneas que dividen, que separan las tierras de los mares. Color celeste. Pintaremos el mar, el océano primero. Dato, ¿Sabías que el 70% del planeta Tierra representa agua? Color verde y café, para pintar la masa de la Tierra. Si el océano representa el 70%, la masa de la Tierra es el 30% y que se divide en 6 continentes que son América, Europa, África, Asia, Oceanía y Antártida. Dibujaré tres montañas, dos grandes en los laterales y una pequeña en el centro. Y escribiré aventuras de Tommy, dando inicio a las travesías que viviremos y que podré compartirles por este medio. ¿Por qué montañas? Porque cuando uno viaja, o para mí, ver esas estructuras majestuosas que pueden ser hasta adornos de la naturaleza, que hacen de un paisaje poder admirarlo. Pinté las montañas de rojo, amarillo y verde, porque representan el color de mi país. Y así terminamos el logotipo que me va a representar, con el que se me va a conocer. En fin, bueno, hasta aquí llegó el video, si te ha gustado, suscríbete a mi canal, dale click a la campanita, así yo empezaré a subir videos y te llegará una notificación. También puedes seguirme en mis otras redes sociales, ya sea Facebook, Instagram, Twitter. Me pillarás con aventuras de Tommy. Es todo y me despido. Chau.